El único cantante que no ha pasado por fotocall es Enrique Iglesias Y toda esta prensa, pues estamos esperando por él ¡Enrique! Ahí está Enrique Iglesias posando con sus dos premios 40 principales Que menos me ha quedado a ganar tres porque si no, no sé con qué lo iba a sujetar Hola, bonito Muy bien, y te conozco, eh Por eso, ven aquí, ven aquí de cerca Y dame dos besos lo primero ¿Qué tal, bonito? Muy bien Mira, el otro día, en tu cara me suena, dijeron que de la familia Iglesias El más famoso ahora mismo era tu hermano, Julio José De toda tu familia, hoy por hoy, gracias a tu cara me suena Tú eres el artista de tu familia, y te lo digo Muchas gracias Y yo creo que es por esto, fíjate, que se pone pelucas y ya le hace famoso ¿A ti qué te parece? A mí me parece genial, mi hermano Julio es un tío cojonudo, es un tío simpático Fíjate que yo no había visto el show hasta que me metí en YouTube Y empecé a ver todas las actuaciones que había hecho en el show Y estoy feliz por él, fue un hermano mayor, se lo merece Es uno de mis mejores amigos Yo creo que por primera vez España ha podido ver que es un chico con mucho talento Y ojalá muchos puedan tener hermanos como él Pero yo creo que ponerte una peluca te da fama ¡Hola! De Amy Winehouse Pues me gusta, me gusta, no le pongo una peluca ¿Aquí en la cabeza? ¿Solo en la cabeza? Gracias Yo te la sujeto, sí, sí Ahora te la doy cuando te vayas Le ha gustado mi peluca y ahora se la doy Yo aquí de azafato sujetándosela ¡Enrique! ¡Enrique la peluca! ¡La peluca! Oye, que quiero decidir el reportaje contigo Déjame, déjame Venga, vámonos, vámonos Venga, que me voy con el de fiesta Vamos de fiesta Vamos a decir que ahora mi novia le ha dicho un beso Dame un beso, de verdad ¿Cómo te ha dado un beso? Dame un beso ¿Estás loco? Dame un beso, ¿qué más da en cámara? Me parece fatal Hombre, ya te digo No te imaginas lo que es intentar quitarte de encima un pulpo como Enrique Iglesias Que le tuve que hacer la cobra unas cuantas veces Que no, que me parece fatal lo tuyo, Cristina Lo mío, pero si yo no he hecho nada Sí, porque Enrique Iglesias te quiere comer los morros Luis Fernández te tira los tejos Y siempre está rodeada de los tíos buenos ¿Y yo qué? Yo sin salir del plató Aquí con estos dos más tuertos Bueno, pero al final vamos a ver Enrique Iglesias te comió todas las cosas Es que se me ha olvidado cómo es Lo que sirve para comer, hombre El bistec No, hombre, no Morraco Eso, el morraco Morumen, el morrumen, morraco, los labiacos, el labiarro Vale, vale, vale Que es que no os habéis dado cuenta Que yo soy una señorita Y yo no hablo de mi vida privada Prefiero hacer un vídeo y que lo veáis todos Dame un beso, ¿verdad? ¿Cómo te ha dado un beso? Dame un beso ¿Estás loco? Dame un beso, ¿qué me has dado en cámara? Que no te voy a dar un beso ¿Por qué no me has dado un beso? Dámelo tú a mí Dame un beso No, un beso es verdad No Dame un beso ¿Cómo te voy a dar un beso? Un beso ¿A veces que me decías que era mi novia aquí en Madrid ¿No me ha dado un beso? Aquí Adiós La próxima vez ¿Cómo le voy a dar un beso yo? Sí, hombre Ah ¿Y si fuera a Movilla? Una gente que viene a Movilla Después de ganar la de Dios Y la copa Y te dice Dame un beso en la boca Te la doy a la calva Sí ¿Cómo haces algo? Ah, no me sabías ni a Movilla No, ni a Movilla Ni al cantante de Maroon 5 Bueno, eso me lo tengo que pensar Oye, Cris De verdad Muy bien Muy bien Cristina Pedroche Sí, señor Tiene mucho mérito lo que has hecho Sí, señor Gracias, pero sabía que tú lo entenderías Efectivamente Has rechazado a un hombre Que gana seguro Más de 10 millones de euros al año Un hombre que seguro Que tiene casa en Miami En Nueva York En Los Ángeles Un hombre que te habría dado Todos los caprichos del mundo Sí, claro Y todo por no querer Darle un besito De nada Te veo... La bolsa se pone en la nariz también Si no, no haces nada, ¿eh? Te veo que estás... Yo cuando me... Y me pongo de nerviosa No, ya en serio Ya en serio En serio, cobra tanto ¿Por qué no le diste un beso a Enrique Iglesias? Porque los besos no se regalan Se pagan Los besos se compran Y a mí tampoco me darías un beso A ti, a lo mejor algún día Este año te vas a besar con todas Este año te comes el morro con... ¿Te pones celosa? Claro Un beso para... Simplemente para... ¿Qué beso? Para que el titular sea... No beso a Enrique Iglesias Beso a una foca A Dani, ¿le darías un beso a Dani? No, es que está allí y yo no beso ¿Te lo voy a llamar? No, no, no... ¿Ana sí? ¿Ana sí? ¿Ana sí? ¿Ana sí? ¿Ana sí? Besar a Flo es como besar un salchichón ¿Ana sí se lo darías? A nadie Tampoco, a nadie No se me ganan los besos Los besos se dan cuando se sienten ¿Y a Bernie? Ay, sí, a Bernie sí Ya está, Bernie, baja Bernie, baja Que te va a dar un beso Que te va a dar un beso a Cris Baja 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 Bernie 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 Yo quiero besar a Bernie No, no, hay que darle un motivo A Bernie, yo quiero ver la vergüenza A Bernie, yo no me malo beso A Bernie, yo no me malo beso Has dicho que a Bernie sí Así es que a Ana te comes tus palabras Pero pensaba que tú me ibas a querer Pero pensaba que tú me ibas a querer Bueno, ¿cómo no me voy a quedar un beso contigo? Soy un ronto yo ¿Qué pasa? Venga Venga, un beso Venga, un beso ¿Qué pasa?